¿Alguna vez ha pensado en cambiar su medio de transporte? Ecomovilidad le ofrece lo último en transporte sobre ruedas. Somos una empresa especialista en la venta y el alquiler de todo tipo de aparatos eléctricos. Comodidad, seguridad y respeto con el medioambiente son las señas de identidad de estos innovadores medios de transporte. Lo último en bicicletas eléctricas. Muévase por la ciudad ahorrándose pedaleos. Fabricadas en España, cuentan con un diseño que hace que su conducción sea sencilla y cómoda. Funcionan con baterías de litio que le dan a la bicicleta una autonomía de hasta 90 kilómetros. Cuentan con un cambio de marchas y luces de señalización para moverse por la noche. Además son fácilmente plegables. Los acabados son de aluminio y hay varios modelos y colores disponibles, según la necesidad de cada uno. Tienen una garantía de dos años. Cuentan con un cambio de marchas y luces de señalización para moverse por la noche. Pruebe el Jiki Bike. Sin duda el transporte eléctrico del futuro, ideal para el tráfico urbano. Un monociclo eléctrico que es capaz de alcanzar los 20 kilómetros hora y tiene un peso inferior a 10 kilos. Alimentado con baterías de litio, tiene una autonomía máxima de hasta 10 kilómetros. El Jiki Bike permite al usuario una comodidad máxima, ya que puede plegarse fácilmente y guardarse en una bolsa. Hasta puede llevarse debajo del brazo. Una solución efectiva y atractiva de movilidad dentro de la ciudad. Y si lo que prefiere es comodidad máxima, También ofertamos a nuestros clientes scooters eléctricas. Es un aparato que le permite ir cómodamente sentado y con una gran estabilidad mientras se desplaza. Con él, se puede conducir por cualquier tipo de terreno y ofrece la posibilidad de desmontarse en 5 partes, lo cual facilita su almacenaje. Sus baterías extraíbles permiten cargarlas fácilmente y sin problemas. Además, viene con una cómoda cesta donde guardar las pertenencias. Si lo que quiere es un medio de transporte divertido e ideal para la vida actual, le presentamos el Jiki Bike. Con él, podrá llegar hasta lugares a los que no podría acceder con una bicicleta. Este innovador aparato, fabricado en Europa y Estados Unidos, es el futuro en transporte eléctrico. Funciona con baterías de litio que pueden cargarse en cualquier enchufe y con una rapidez de tan solo 30 minutos. El Seacway puede recorrer hasta 45 kilómetros sin tener que recargarlo. Además, es de fácil manejo, muy intuitivo y el equilibrio está controlado por el mismo aparato. Goza de llave de seguridad y alarma antirrobo. El Seacway está disponible en varios colores y cuenta con infinidad de accesorios y extras. Les ofrecemos la posibilidad de comprar o alquilar estos aparatos eléctricos de última generación. Además, contamos con un interesante servicio de financiación. Consulte nuestra página web www.secomovilidadvco.com Y pásese a lo último en transporte eléctrico.